Las tribulaciones, las pruebas y las calamidades se han vuelto ineludibles. Allah simplemente podría haber hecho que los incrédulos vivieran en otro planeta. La explicación más precisa de esto es que el imán, la fe inquebrantable, solo se fortalece con los desafíos. Los verdaderos creyentes solo merecen el paraíso por medio de buenas obras, esfuerzo y sacrificio. Nadie entrará en el paraíso a menos que pase por pruebas en esta vida. En esta vida el ser humano aprovecha todas sus oportunidades. Un ejemplo de esto es Hitler, quien mató a 50 millones de personas. Esa fue su oportunidad. Estuvo dispuesto a matar a 50 millones de personas solo para establecer su poder. En esta vida todos tenemos el poder en nuestras manos para hacer lo que queremos. La vida es una prueba, como dice Allah. Pero sabed que siempre pondré a prueba a los seres humanos. Significa que la prueba es la primera causa por la que estamos aquí. Allah dice Él es quien creó la muerte y la vida para poneros a prueba y ver quien obrara más rectamente. No creo que un hombre o una mujer pueda entrar al paraíso sin haber sido puesto a prueba. Por lo tanto, el éxito final no es nunca ser puesto a prueba, sino pasar la prueba. El rico es probado a través de su riqueza. ¿Acaso se volvió arrogante, codicioso y egoísta? ¿Se endureció su corazón? ¿Se preocupa por aquellos que le rodean? El pobre igualmente es probado a través de su pobreza. El poderoso es probado a través de su poder y el débil a través de su debilidad. A todos se le pone a prueba a través de lo que se le da. Si Allah te da salud, usa esta salud para obedecerle, haciendo buenas obras. Ser puntual con tus oraciones obligatorias y voluntarias. Si tienes una discapacidad, ten paciencia. El sober, la paciencia, es equivalente al shukur, el agradecimiento. Las dos alas del creyente son la paciencia y el agradecimiento. La paciencia y el agradecimiento.